1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Baila sola, y si la viera, como se está en la estradera Y se entrega a la misa y la noche entera Como le gusta que le diga que está buena El verín que se luce la milena Con que reara hasta el suelo en el piso Entrando en el chizo, esa moneda hizo Que me calentara, que me la llevara Para la cama de la ducha, la baila Baila sola, de aquí pa' allá y de allá pa' acá Se descontrola, se descontrola Baila sola, de aquí pa' allá y de allá pa' acá Se descontrola, cuando baila sola Me prosigo, me encanta todo, nunca te la digo Señorita que es suave, me tengo en el ombligo Yo me de odio, voy por tu estrizo Voy a poner su piedra y la gente va a meter al piso Bójamelo, bójamelo, me va a meter al piso Hasta el piso Bójamelo, bójamelo, me va a meter al piso Hasta el piso Bójamelo, bójamelo, me va a meter al piso Bójamelo, bójamelo, me va a meter al piso Bójamelo, bójamelo, me va a meter al piso Se da con perrear hasta el suelo en el piso Entrando en el chizo Esa morena hizo Que me calentara Que me la llevara Para la cama de la ducha, la baila Baila sola, de aquí pa' allá y de allá pa' acá Se descontrola Se descontrola Bailando sola De aquí pa' allá y de allá pa' acá se descontrola Cuando baila sola Simplemente Somos la novedad pa' Sexy Los Mariachis Los 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 Gracias por ver el video.